Saludos, saludos, buenas noches. Muy buenas noches, hermano. Un placer estar por acá hoy con usted. El placer es nuestro, el placer es nuestro, Afonso. Le damos gracias a Dios por darnos la oportunidad de compartir contigo la noche de este miércoles. Esperamos que se sienta cómodo, que se sienta bien, que cuente de ti cómo van los prazos de Atlanta, cómo está todo eso por ahí y todo lo demás. Así que buenas noches. Nada, ya como te había dicho, gracias por la invitación, hablar un poco de béisbol, también de la historia. Y nada, estamos 100% ready para cualquier duda, cualquier pregunta o cualquier información que esté dentro de lo posible. Ok, ok, qué bueno. Así, esa es la idea, esa es la idea. O sea, Afonso, asumo que Afonso es apodo, Alfonso, tu nombre, Víctor, Alfonso, ¿cómo habla? Desenvuélveme un poquito ese tú, ese asunto. Así mismo, no, mi nombre es Víctor Alfonso Torres. Afonso ya es el apodo de mis amigos más cercanos. Siempre me ha optado, ya que es un nombre fácil. Normalmente tú sabes que los dominicanos optamos siempre por tener el apodo, pero Víctor Torres es el nombre ya popularmente. Pero, Afonso viene de Alfonso, claro, que es mi segundo nombre. Se te acomoda, se te acomoda más. O sea, la gente te ha acomodado más al apodo. Tú sabes que regularmente nosotros los latinos somos, pues, todos los dominicanos somos cuidados a llamar a la gente por sus apodos. Exacto, exacto. Eso es así. Que de hecho, escúchame que todavía no entramos en materia. De hecho, fácilmente, en muchos de nuestros sectores de donde somos en República Dominicana, nos van buscando por el nombre y posiblemente no nos encuentre. Ahora, si nos buscan por el apodo, de una vez aparecemos. Exacto, exacto. Bueno, ojalá que sea una cultura esa que vayamos rompiendo, pero es difícil, es bien difícil, es bien difícil. Es así. Bueno, pues, Píctor, Píctor Torres, tú permaneces estando como scout en el Cibao, ¿no? En el área del Cibao. Exacto. Actualmente estoy laborando como scout del Cibao para los bravos de Atlanta, exacto. En lo que es el área ya del Cibao. Ok, ok. ¿Eso abarca qué, qué, de dónde a dónde? Normalmente el Cibao, desde Villa Altagracia, hacia Montecristi, Dajabón, toda el área norte me corresponde, Samaná, Puerto Plata, lo que es la costa. Pero de lo que es el Cibao completo, está en mis manos. Pero es bien, creo que es el territorio más grande, ¿no? ¿Perdón? Creo que es el territorio más grande, entonces. Exacto. Es la región más grande para un scout. Pero podemos decir que es un área bien, mucho, un poco fácil de explorar, ya que a lo mejor en muchos campos el béisbol no tiene esa gran fuerza. Pero siempre vamos por ahí porque puede aparecer uno más que otro. Pero sí es un área bien grande, es un área que hay que saber dónde buscar para encontrar. Ok, ok. Vamos a hablar ahorita de eso de un poquito más amplio. Pero háblame de ti. ¿Tú te inicias en el béisbol en el Cibao también? Así es. Yo soy nativo de Valverde Mao. Nacido, criado y residuo en Valverde Mao en la actualidad. Empecé jugando pequeñas ligas aquí. Y fui firmado por los Medias Rojas de Boston en el año 2005. Aquí mismo en Mao jugué tres años para los Medias Rojas de Boston. Del 2005, 2006, 2007. Tuve una lesión. El equipo me deja libre. Entonces ya es en el 2008 que el equipo de los Medias Rojas me da el trabajo de scout. Algo total nuevo para un joven de 21 años, pero tomé las riendas y labore con ellos siete años. Yo duré siete años trabajando con los Medias Rojas. Eso habla muy bien, Víctor, de tus referencias. Porque como tú dices, a esa edad, a 21 años, ya nombrarte como scout es una responsabilidad mayor. Exacto. Y prácticamente sin conocimiento de lo que era un scout, pero nunca le he tenido miedo a los retos. Y ya tenemos 13 años en esta función. ¿Qué tú entiendes que te ayudó entonces en ese sentido? No, yo... O sea, para mi trabajo... ¿Paste tan corto? Yo entiendo lo que fue la disciplina. Yo vengo de un hogar. Mi madre me dio una educación que hoy en día le agradezco. Cuando llegué a ser profesional, yo fui con una meta. Yo quería ser pelotero de Grandes Ligas. Entonces, día por día salí a dar lo mejor de mí. A lo mejor no siendo uno de los grandes prospectos de la organización, que lo vine a entender ya cuando fui un scout. Sí entendí que yo era uno de los líderes, de los muchachos, que siempre se fajaba, que los muchachos escuchaban. Siempre ayudaba también a los otros. Y como desde los 13 años a los 17 que firmé, yo manejaba o dirigía la categoría menor de donde yo entrenaba, eso me ayudó a lo mejor a saber un poco de talento. Entonces, el scout que a mí me firmó, Pablo Lantigua, que fue un scout de 22 años, Pablo Lantigua, yo les recomendaba jugadores de mi pueblo de Mao. Y cada vez que venía, acertaba. Incluso logró afirmar uno. A otro le hizo ofertas. Cuando el equipo me deja libre, yo jugué tres años sin tener un gran promedio de bateo, sin a lo mejor ser ese gran pelotero. Pero el hambre que yo tenía, lo que yo demostraba, parece que los jefes entendían que si yo despertaba ese bate, podía ser algo mejor. Pero mi disciplina, mi forma de trabajar, el empeño que yo le ponía a las cosas, eso se ve donde quiera que usted trabaje, donde quiera que usted esté, cuando la gente ve el hambre que usted tiene. Pues bien, ahí entiendo que fue donde ya el scout, cuando a mí me dejan libre en el 2007, diciembre, y en enero de 2007, 2008, perdón, me llama el manager de la liga de verano y me dice que al scout que me había firmado lo hicieron un jefe, supervisor, que lo llamara para que me diera trabajo. Yo veía eso como algo muy lejano, pero así lo hice, lo llamé, duré una semana en la academia, estaban los jefes allá, y ahí me ofrecieron el trabajo. Y no pude rechazarlo, porque ya a la edad de 21 años, siendo bachillerato, tenía que pensar en empezar la universidad. Y normalmente en este país, cuando te ofrecen un buen trabajo, es casi imposible negarlo. Qué bueno, qué bueno. ¿Y qué te pareció la idea de quedarte dentro del béisbol? No, perfecto, porque eso es lo que yo amaba. Lo único que yo sabía, de lo único que yo sabía era de béisbol, ya desde los siete años de edad jugando, desde los 13 dirigiendo niños, te puedo decir que dirigía jugadores como Ronnie Rodríguez, el felino. Yo tuve la oportunidad de ser dirigente de él. Y un sinnúmero de muchachos más. Él es de allá, ¿no? Exacto, él es de aquí, de Mau. Pues bien, y un sinnúmero de muchachos. A lo mejor esa era una pasión que yo tenía. Yo terminé el bachillerato y no tenía una meta de que quería estudiar una carrera como tienen la mayoría de estudiantes. Lo mío era béisbol. Cuando vi esto, para mí fue que se me abrieron otras puertas. Se me cerró una, pero se me abrió una más grande. Que yo dije, bueno, ahí tengo que empezar una carrera aquí. Qué bueno, qué bueno. A propósito de ese tema, Víctor, ya, o sea, ¿cuál sería el mensaje para esos muchachos precisamente que están quizá en un nivel? Porque hay que estar claro, hay que estar claro, y me imagino que todos los muchachos cuando lo firman están claros de que el porcentaje que que sube a grandes ligas se mantiene. todo el mundo sabe que que es muy que es muy mínimo. Es así. O sea, ¿qué tan consciente están los muchachos de hoy en día de que si se puede desarrollar, si su disciplina, su liderazgo, su capacidad, obviamente, pueden desarrollarlo? En un momento determinado puede ser que le pase lo que te pasó a ti. O sea, que si no están en la organización, pues, que te puedan dar trabajo con ellos. Mira, yo entiendo que ya esa parte, los muchachos la han entendido más, ya que si calculamos de los últimos 10 años, hay muchos jugadores que fueron profesionales que trabajan como coach, como scouts, y como un sinnúmero más de trabajo que hay en las academias, instructores, muchísimos trabajos más, incluso hasta de de estos muchachos que son clubbies o que limpian en las academias, pero es un trabajo. Es bueno. Y ellos han entendido que lo que es la disciplina te puede servir para muchísimas cosas. Si podemos ver, la mayoría de equipos siempre tienen en sus filas cinco o seis muchachos que fueron jugadores de ellos mismos que por su forma, por su disciplina y por su educación, dicen, este muchacho no lo podemos perder. A lo mejor él no va a hacer grandes ligas, pero tenemos que tenerlo aquí. Yo creo que sí que el porcentaje ya es mucho mayor que los muchachos entienden más que las academias hoy en día, aunque tú no puedas hacer grandes ligas con ellos, te dejan como empleado siendo un scout, siendo un coach y un sinnúmero de trabajo más. Aunque tenemos que entender que ahora los muchachos se preparan más para ser profesionales que tiempos 20, 25 años atrás que todo el mundo jugaba la pelota como quien dice por la diversión. Ahora ya se preparan más joven. el inglés, la educación es un poquito mayor a años atrás. Ok, ok, ok. Ok, en tus años con los Medias Rojas de Boston, tus tres años los jugaste en Nía de Verano y República Dominicana. Así es, 2005, 2006, 2007 solamente jugué en República Dominicana. No pude salir porque no tenía la gran ofensiva. Después que pude entender que no tenía fuerza porque tenía como 155 libras y realmente entendí que para darle a la pelota necesitaba más cosas pero sí tenía muy buena defensa, era un corredor rápido, un jugador inteligente, sabía mover el corredor, tocar la pelota pero cuando hablábamos de promedio creo que lo que más batí fue mi segundo año que batí el 225. No es un promedio para viajar cuando como competencia yo tenía jugadores como el Jamaica Navarro que subió a Grandes Ligas con los Medias Rojas, un muy buen bateador y otros jugadores más. Ya en ese tiempo precisamente, Alfonso, bueno, creo que quizá un poquito, no, no, más o menos por ahí andaba la fecha, donde ya tal como tú dices, ya los equipos requerían más que una buena defensa que, por ejemplo, sabemos de, a propósito de Atlanta, de Beliar. Rafael, que también es de acá de Mao, exacto. Ah, perfecto, que él estaba ahí todo el tiempo tuvo por su defensa, pero entonces precisamente en esos años cuando comienza en esa época, vamos a decir, en esa década, estamos hablando de Nomar García Parra, Alex Rodríguez, que ya los jugadores, sobre todo, un señor Estó, un tercera base, segunda, ya se le exigía mucho más que defensa, quizá eso entonces ya iba perjudicando tu posición, ¿no? Es así, ya cuando hablamos de Alex Rodríguez, 94, 95, 96, Miguel Tejada, García Parra, y entre otros jugadores, ya estaban hablando del señor Estó, que podían batear 350, conectando 30, 40 honrones, empujando de 100 carreras, cuando normalmente el señor Estó era el hombre que bateaba 200, 230, pero tenía una defensa por encima del promedio, era un jugador inteligente y rápido, podemos ver el ejemplo, ya lo mencionaste, Rafael Beliar, Félix Fermín, entre otros, que ese tipo de jugadores fue desapareciendo en una posición tan importante como es el shortstop, entonces ya cuando yo vengo a jugar en el 2005, que ya un Miguel Tejada en sus buenos tiempos, un Alex Rodríguez, un Derek Jeter, ya se le exigía demasiado, se le exige todavía demasiado a lo que es una posición 6 como es el shortstop. Hoy en día, un equipo de grandes ligas busca un jugador de esa categoría que le dé mínimo 30 honrones. Mira, normalmente nosotros buscamos muchachos para proyectar, nosotros los scouts buscamos la proyección, realmente tú sabes, no es tan fácil proyectar cuántos honrones puede dar un jugador, pero sí un jugador que pueda batear por lo menos un 280, un 290, y que en el futuro pueda desarrollarte que te pueda dar 10, 15 honrones, podemos decir un ejemplo como un José Reyes, un Eric Aibar que te bateaban 300, 290, te daban 10, 15 honrones, te pueden un máximo a lo mejor un 20 honrones en un buen año, pero sí, uno buscaría un jugador de esta forma. Pero hoy en día, porque se dice, Víctor, que la pelota, luego la grandes ligas, bueno, reconoció que sí, que vota mal la pelota, hoy en día, entonces, es un poquito más fácil para un jugador alcanzar ese nivel. Yo entiendo que sí, ¿por qué? Por la siguiente manera, antes, como te digo, los muchachos de 15, 16 años, antes, te lo digo, érano como más niños, porque jugaban el béisbol para diversión, ahora los muchachitos lo vienen preparando a los 13, a los 14, fortaleciéndolo, mejor alimentación, mejores proteínas, mejores utensilios, pelotas, guantes, antes, antes era un poquito más complicado, incluso hay personas que hacen inversiones en jugadores para cobrar un porcentaje, entonces, por esta razón, entiendo que sí, se le hace más fácil desarrollar todas sus herramientas, un ejemplo, antes, un muchacho, no sé si lo recuerda, a los 16, 17 años, si tiraba 90 millas era algo impresionante, ahora, ahora un muchachito de 15, 16, normalmente, normalmente, anda en la 87, 88 millas, por eso entiendo que se desarrolla más fácil, porque están trabajando para eso. Además, hay un factor también, que es la tecnología, hoy en día, ellos pueden estudiar, el piche puede estudiar los bateadores y viceversa, exacto, los videos, ver que está haciendo mal él mismo, mira, tú estás haciendo esto mal, y eso mismo, mirar aquel bateador, mirar los mismos picheos de él, y en qué trabajar, la tecnología ha sido algo que ha venido a ayudar en cuanto al desarrollo de un jugador. Incluso, incluso, también diría yo, Víctor, que el tema, por ejemplo, yo recuerdo, yo recuerdo perfectamente, sobre todo a los pitchers, no se les permitía como hacer mucha pesa, mucho gimnasio, muchas cosas, yo recuerdo perfectamente esa época, sin embargo, ahora los pitchers, como que, no, claro, igual que a otros jugadores de otra posición, por un asunto del brazo, pero veo como que se le está abierto eso, o está equivocado, o es así, o como es la situación? No, no, claro, es así, ya, como lo has dicho, la tecnología, los estudios, ya hay personas que se especializan en esto, y entienden que el brazo, luego de hacer un trabajo, en este caso de los pitchers, tiene que fortalecerse, ¿cómo se fortalece? haciendo pesa, claro, no a lo mejor como un pisciculturista, pero sí, trabajando las pesas, trabajando un sinnúmero de ejercicios especiales, que le pueden ayudar bastante, y podemos ver, que los brazos de los pitchers, en la actualidad, pueden, cuando hacen, cuando mantienen una rutina, duran mucho más tiempo, que años anteriores. Ok, 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 dime una cosa, ¿cómo te mantiene, con el tema este, cuando los jugadores, no están en, o sea, que están en temporada baja, o sea, en off season, ¿te mantiene, con esos jugadores, que tú has firmado, ¿te mantiene apoyándolos, en la academia, o tú, lo tuyo es mantenerte en el Cibaba? Mira, ahora mismo, veo que se conectó un muchacho, si puedes ver, hay Christopher, YM, Christopher Jr., es un jugador, yo lo firmé en Tampa Bay, Junior Martínez, muy buen jugador, un jugador rápido, yo siempre me mantengo, dandole seguimiento, lo que en las redes sociales, porque, tú sabes que normalmente, los scouts, andamos explorando día por día, buscando jugadores, ya los coaches, son los que trabajan, como quien dice, nosotros los llevamos ahí, los coaches, de ahí en adelante, son los que lo empujan, pero, siempre me he mantenido en contacto, en las redes sociales, por el teléfono, por la, Facebook, Whatsapp, saludándolo, siempre veo, si están trabajando, cualquier cosita que veo negativa, se lo corrió, le digo, mira, te estoy viendo mucho en la calle, y viendo los números en las redes sociales, cómo le va, cómo le fue en la temporada, y siempre le digo un seguimiento, lo tengo como si fueran parte de mí, como si fueran parte de mi familia, cada jugador que firma, incluso hasta cuando lo dejan libre, siempre me mantengo en contacto, porque muchas veces los muchachos, he aprendido eso, necesitan un poquito de apoyo profesional, para entender cómo es el béisbol, ya que muchos solamente creen que batear, tirar y correr, no, hay muchas cositas también, que te pueden ayudar a ser grande. Dime una cosa, porque eso, lo que tú estás diciendo, son de las cosas, que yo he aprendido de adulto, saludo a mi gente de Béisbol Caliente, de Cusame, con tu permiso, es de Cleveland, estamos todo el día, tú sabes que, yo jugué béisbol, pero, hay muchísimas cosas, que he aprendido, luego de que ya no juegue, que, producto de la inmadurez, pues ya, son cosas que uno dice, wow, pero mira, yo no sabía que esto era así, tan sencillita como la siguiente, como que hay, 20 personas sentadas en un banco, y tú seré el último, en pararte de ese banco, y el scout te ve, y quizás dice, bueno, pero, mira que actitud, se pararon nosotros los 19, él fue el último que se paró, o sea, esos detallitos, los muchachos de hoy en día, quizás, ya lo van aprendiendo, pero quizás no lo sabían, pero también los scouts, no necesariamente se lo dicen, para que, porque también ellos quieren ver, el muchacho cúo, quizás, no, 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 es así, normalmente los scouts, no simplemente vamos a ver un jugador, vamos a ver también a la persona, cómo tú te comportas, cómo tú actúas, cómo tú reaccionas, ¿por qué? porque como decimos, es muy bueno actuar delante de papá y mamá, educado, y cuando ellos se van, ser el más desobediente, así mismo los jugadores, nosotros siempre estamos, como tú dices, si están sentados, vete para los files a coger pelotas, si van caminando, ver sus actitudes, hablar con ellos, hacerles preguntas incómodas, a ver cómo reaccionan, porque es lo que te digo, es un profesional, el béisbol, prácticamente tú estás firmando un jugador, y lo convierte en profesional, profesional no solamente meterte al terreno, y desempeñarte, sino que también fuera del terreno, saber desenvolverte, ¿qué pasa? Podemos decir que a lo mejor muchos jugadores, solamente buscan el sueño de firmar, y hacer lo que quieran otros, buscan el sueño de firmar, y llegar a las grandes ligas, y hasta con esas cosas sencillas, hay jugadores que tú lo ves, a lo mejor no te llaman mucho la atención, pero ver sus actitudes dentro del play, te despierta algo, y te dice, wow, a lo mejor no tuvo un gran día, pero esa actitud que él tiene de trabajador, me agrada, y es así, porque hay algo que yo siempre he dicho, que es que el orden de los factores, no altera el producto, muchas veces los muchachos, porque a lo mejor lo dejan batear de último, creen que el estado no le está prestando atención, no, tú estás haciendo un espectáculo, igual que el primero y que el segundo, para ver un primero, tiene que haber un último, y siempre lo he dicho a los muchachos, desde que ustedes ven un estado, actívense, si usted está en el outfield cogiendo pelota, cójala con estilo, cójala con ánimo, con hambre, que a lo mejor eso se puede ver, te voy a hacer una historia, yo una vez estaba con mi jefe, cuando trabajaba en los Medias Rojas, estoy hablando 2009 por ahí, y había un muchacho, José Martínez, recuerdo muy bien su nombre, que estaba en el centerfield chagueando, nosotros estábamos en el tryout, él era pitcher, cuando él fieldeaba la pelota, y la tiraba, mi jefe me se sorprendió, y dijo, wow, y ese joven, ese joven se llama Fulano, José Martínez, él es muy joven, está un poco débil, pero es proyección, tráelo a tirar, en ese play en Santiago, vimos alrededor de 25 jugadores, y a él fue que lo firmamos, y él no estaba en la actividad, y es por la actitud, exacto, la actitud, eso es bien importante, dime una cosa, yo sé que ya no es una área de ustedes, aunque no sé si ustedes influyen, obviamente, los dueños, o los encargados, para así decirle, nombre quizá diferente, ellos, que tengan tu conocimiento, trabajan con los muchachos, en ese sentido, o sea, de saber que no es como tú dices, no es solamente tirar las 100 millas por hora, y tener buen control, y te pueden tener buenos lanzamientos, sino, lo que tú puedes hacer, tu disciplina, tu comportamiento, todo lo demás, que tú vas a tener, cada vez que le das la bola, que le dejan ron, o sea, los muchachos, mejor dicho, los encargados, de trabajar con esos muchachos, ¿están conscientes de ellos, o están enfocados solamente en el trabajo? No, no, ya es como te digo, el negocio ha cambiado tanto, que los entrenadores, trabajan en esa parte, incluso, ya los muchachos, a muy temprana edad, ya dominan el idioma inglés, ya, cuando te ven, te saludan con muy, muy buena educación, buena presencia, en el play, siempre se, porque es lo que te digo, es un mercado, que no solamente se busca al jugador, que sepa jugar, sino también, a la persona, ese muchacho, que puede, que te dice buenos días, que tiene educación, porque todo eso, es lo que uno está buscando, es como te dice, mientras menos problema da un muchacho, más fácil es el camino, siempre y cuando, el jugador sea bueno, claro. Ok, ok, entonces, dime una cosa, ya, eh, sé que los equipos, no les gusta involucrarse, en aquel jugador, que es una estrella, eh, pero que tiene un mejor comportamiento, o sea, ¿cómo, cómo lidiar con esa situación? Mira, normalmente, ¿qué es como es? Normalmente, para nosotros, los estados es difícil, porque como te digo, nosotros estamos comprando un producto, que está en exhibición, como lo tiene en una exhibición, él va a saber cómo comportarse, ahora bien, eh, hace varios años, muchos recados, vamos a las casas, a los vecindarios de los jugadores, para conocer un poco más de ellos, de su familia, a ver su entorno, pero realmente es muy difícil, eh, tú poder adivinar, eh, qué tan educado sea el joven, porque, eh, como te digo, tú, un muchacho pobre de un barrio, sin, sin, sin marginar a nadie, eh, pero, no, claro, tú sabes que los barrios, siempre uno entiende que la educación es menor, un muchacho pobre de un barrio, que tú le des 600, 700 mil dólares, un millón de dólares, que después dice, y ahora yo soy la figura del barrio, yo soy millonario, tengo 17 añitos, o sea, cómo va a reaccionar, no lo sabemos, o cómo va a reaccionar su familia, que a lo mejor tiene tantos años, pasando necesidades, y ahora es millonaria, hay que ver cómo será su reacción, pero bien, nosotros tratamos de hacer todo ese trabajo posible, recolectar la información, ver, ver en la escuela, ver sus padres, ver su entorno donde vive, ver el entorno del play, y tratar de hacer este trabajo, pero realmente ya lo que es Grandes Ligas, tú has podido ver un ejemplo, el ejemplo de un Yaciel Puig, que el cubano, que su actitud, le ha limitado lo que es su talento, y a lo mejor, los equipos se limitan un poco, y no han podido explotar, por ejemplo, un Aitrao, un Derek Jeter, un Albert Pujol, que nunca tú has escuchado nada negativo, de estas personas, porque el estrellato, va de la mano con la disciplina. Eso es bien, 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 bien importante, es una situación, sé que como tú me dices, es algo bien, un poquito puesta arriba, que por más talento que tenga, imagínate, si no hay disciplina, tú no puedes llevar a ese jugador, porque tampoco hay que cargar con él, o sea, él tiene que disciplinarse, ¿no? Es así, porque recuerda, los jugadores latinos, vamos a los Estados Unidos, un país que es muy desarrollado, en comparación con nuestros países, donde la educación es mayor, incluso tú sabes que, hasta para cruzar la calle, hay que tener un nivel de educación, para ir a comprar algo, entonces, todo esto influye, mientras menos problemas tiene un jugador, toda su carrera va a ser más despejada, porque prácticamente no se va a nublar de asuntos negativos. Ok, 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 una pregunta, me imagino que te ha pasado, porque asumo que a todos los jugadores, mejor dicho, a todos los Estados, le ha pasado, sin que tú me mencione nombre, y que de hecho no es prudente que me mencione nombre, ¿hay algún jugador que tú, en un momento determinado, quizás lo querías, lo viste como un posible jugador, de progreso, pero no lo firmaste por X razón, y luego, te arrepentiste, si se puede utilizar el término, sin que me mencione nombre, preferiblemente, ¿te ha pasado? Que me imagino que es típico, ¿no? No, no, claro, mira, hay un sinnúmero de jugadores, que los escabos evaluamos, que a lo mejor nos gusta mucho, queremos firmarlo, nuestros superiores a lo mejor entienden que no, que no le gusta el pelotero, y lo firma otro equipo, y es una estrella, entonces tú sientes como, wow, ese tipo yo podía firmarlo, también pasa el caso de ese jugador, que tú querías firmarlo, sí, porque era bueno, y a lo mejor en el futuro el jugador, fue un jugador muy por debajo, no desarrolló, esto es algo muy típico, sí, varios jugadores no ha pasado, hoy en día hay muchos jugadores en grandes ligas, que yo quería firmar, no firmó, porque a lo mejor le fue mal, los que nuestros superiores no le gustaron, y hoy en día son superestrellas, y viceversa, hay jugadores también que firmamos, porque entendíamos que iban a ser superestrellas, y hoy en día han sido dejados libres, porque su talento no fue lo que uno esperaba. Ok, pregunta por acá, que si tú firmarías un jugador con un mal make up. Mira, realmente nosotros buscamos el jugador, cuando un jugador tiene un mal make up, para que se entienda un mal comportamiento, es muy complicado, porque recuérdate algo, un jugador con mal make up, es difícil de manejarse, entonces, uno tiene que decir, espérate, este muchacho, que es buen pelotero, me puede dañar un rebaño, de 30 o 40 jugadores más que yo tengo, tiene que ser un jugador muy, muy, muy bueno, que uno entienda, que vale la pena correr el riesgo, porque, vuelvo y te repito la palabra, vamos a firmar un profesional, es complicado, que tú un muchacho sepa, que es un tigre, que anda en la calle a lo mejor, o esto y aquello, tú decir, wow, yo voy a aportar a él, para apostar a él, tú tienes que saber, que el tipo es una superestrella, y que no te va a fallar, pero claro, después que tú lo agarras, tú enseñándole, amiga mi hijo, esto es así, muchas veces pasa, y muchos jugadores, como decimos, que ya cuando van madurando, llegan a grandes ligas fácil, y es por esto mismo, porque a lo mejor entienden, que en liga menor, ellos son los caballos, y su make up, lo limita muchísimo, cuando prenden, muchas veces prenden tarde, pero hay muchos que prenden, y se meten a grandes ligas rápido, por esa, por esa, perdón, por esa convicción que tenían, de que yo no era el caballo, y yo comportándome así, a mí hay que soportarme todo, yo siempre he dicho a la gente, David Ortiz salió de béisbol, Alex Rodríguez, Mike Trao, en un futuro va a salir de béisbol, va a seguir igual, porque al béisbol, no le hace falta nadie, no exacto, nosotros necesitamos el béisbol, el béisbol no necesita nadie, porque siempre están ahí, siempre habrán jugadores buenos, eso va a ser normal, tal como tú dices, quizá ese jugador, que tiene un mal make up, puede entender, en un momento determinado, quizá de manera rápida, quizá de un año, quizá dos años, y mejorar, o mejor dicho, madurar sería, en este caso. Claro, mira, yo te puedo poner, en el nombre del mismo, Jamaica Navarro, Jordán y Valdespín, si estos muchachos, a lo mejor, hubiesen tenido, un mejor comportamiento, su carrera hubiese podido ser, más larga en grandes ligas, a pesar del talento que tienen, porque Navarro, Valdespín, tienen un talento, impresionante, el mismo, ya si el Puig, a lo mejor, pudo haber sido, mejor jugador, de lo que en realidad, ha sido, pero su comportamiento, su forma, no le ayuda muchísimo, no le ayuda bastante, incluso, tú puedes ver jugadores, que tú dices, wow, pero Juliano no es tan bueno, pero a lo mejor, es un líder, en el equipo, que te ayuda muchísimo, que ayuda a los novatos, que te ayuda en situaciones difíciles, y eso muchas veces cuenta. Sí, porque, es como hablábamos ahorita, no es solamente, que tú seas un buen jugador, que dé, 30, 40 marrones, sino también hay otras cosas, que incluyen, esa sí. Mira, tú sabes que, algo parecido, ayer nosotros, en nuestro canal de YouTube, pues subíamos un video, donde hablábamos de, porque se, 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 se estipula, que a propósito de Yaciel Puig, eh, este caso de ahora, con, con Joanny Céspedes, que mucha gente dice, que si volverá, Joanny Céspedes a las grandes ligas, porque, la gente lo entiende, como un mal comportamiento, o sea, como un irrespeto al béisbol, a los jugadores, al equipo, o sea, eh, el tipo, tiene talento, eh, eso no hay duda, pero hay una situación ahí, de disciplina muy fuerte. Es así, mira, Joanny Céspedes, puede ser un ejemplo, un ejemplo, de lo que a lo mejor, los Mets, pensando en que él, sí podía jugar con el equipo, eh, dejaron ese espacio para él, no, no adquirieron, o, otro jugador, que suplantase, ese, ese jugador, ese espacio, porque Joanny Céspedes es una estrella, un jugador que puede ser cuarto, tercer, quinto bate, en cualquier equipo en grandes ligas, entonces ahora, de la forma que él se va del equipo, muy poco profesional, le cuesta al equipo, le resta, pero a él también, ¿qué pasa? ahora todos nos preguntamos, ¿volverá un equipo a firmarlo? Habría que ver, ¿entiendes? Por eso muchas veces, los equipos, eh, se arriesgan, otros no, porque no todos los equipos, se pueden dar el lujo, de perder un pelotero como Césped, en este caso los Mets, que para él puede ser muy necesario, eh, a lo mejor los Yankees, perdiendo un Stanton, tienen muchísimos jugadores, que los, que pueden compensarlo, pero los Mets, no pueden darse este lujo, y ahí es que está el vivo ejemplo, de lo que estamos hablando, cuando el comportamiento, si él, desde el principio, como muchas jugadoras hicieron, dijeron, no, yo no voy a participar, por temor, los Mets, ese puesto, lo suplantan, con alguien que pueda ser de ese nivel, o algo similar. Hay una situación también ahí, que aunque, eh, digo, no, no conozco esa parte, aunque el equipo se tome el riesgo, de firmarlo, el monto a darle, eh, como dinero, no sería jamás la misma suma, que si fuese otro comportamiento, ¿no? No, no, claro, es así, porque es lo que te digo, el equipo está apostando, a ese jugador, ya el jugador hace esto, obligatoriamente, su sueldo no es el mismo, porque él ya no está accionando, él mismo está optando por salirse, pero, también esto influye muchas veces en los jugadores, un ejemplo, tú no le puedes dar un contrato de 300 millones, a un jugador inestable, porque tú no sabes, qué tanto, eh, ponga en tu juego una gran inversión como esa, si te pones a ver, te pones a ver, los grandes contratos, que se han hecho, son muchachos, que ninguno prácticamente ha hecho un escándalo, Machado, Arenado, Maitrao, Stanton, son tipos que son un bajo perfil, y son, como quien dice, insignias en sus equipos, porque tienen una disciplina y un carácter, que no es problema, sino jugar para ganar. Eso es, eso es así, eso es correctísimo. Una pregunta, bien, que te hago, ¿cómo se maneja? Porque sabemos que en un momento determinado, era un poquito más difícil contactar a esos muchachos que quizás vivían en un lugar muy apartado, en una zona muy rural, que quizás hay poco acceso, pero ¿cómo, para así decirte, tú que estás en Montecristo, perdón, en Mau, en Mau, ¿cómo tú, un muchacho que está por allá, por, por Río San Juan, está quizás más de una hora donde tú estás, quizás, no sé, pero que está en una zona muy rural, que tú no sabes, ¿cómo, cómo, cómo se muestra? ¿Ustedes son los que se encargan de buscar eso? No, mira, normalmente, la forma de encontrar al jugador, como tú quieres decir, no importa dónde esté, primero, la tecnología ayuda muchísimo, segundo, ya los entrenadores trabajan con el fin, vamos a hacer este pelotero, para cuando esté listo, llamar a tal escado, normalmente, normalmente, los entrenadores nos llaman, cuando entienden que tienen una cantidad, o un jugador, que está listo para ser evaluado, y, la voz se corre, ejemplo, si yo voy a Puerto Plata, el que está en Sosúa, o en Altamira, dice, mira, aquí estaba el escado de Atlanta, oh, dame su número, las redes sociales ya son importantísimas, todo el mundo mayormente busca, puede ver un perfil, de Facebook, Instagram, entre otras redes sociales, ah, mira, este es un escado, y te contactan por las redes, porque normalmente, eso es lo que nosotros no beneficia, expandir nuestro nombre, en todas las áreas, donde quiera que uno va, presentarse, repartir la tarjeta, su número, para que en un futuro, esas personas nos llamen, Montecristi, Río San Juan, Villa Altagracia, Gaspar Hernández, Dajabón, para, porque normalmente, ya son lugares, más lejanos, pero siempre estamos, a la vanguardia, de qué hay por ahí, porque también, en nuestro trabajo, nosotros ver, qué hay en Dajabón, porque mañana, un ejemplo, no puede ser que los Yankees, en Dajabón encontraron, un pelotero de un millón, y yo no lo vi, entonces el que va a tener, el problema soy yo, también nosotros, estamos tanteando, todas esas áreas, mira, qué hay por ahí, tengo mucho que no voy, por Puerto Plata, tengo un mes, qué hay por ahí, y así normalmente, es que uno se va moviendo. Y tal como tú dices, las redes sociales, han venido a resolver, en gran manera eso, porque quizás, no sé si te ha pasado, quizás tú has visto, algún muchacho, y que has subido, perdón, para decir cualquiera, para decir Facebook, y que se sube un video, que es un prospecto, y qué sé yo, o sea, también por ahí, tú puedes, se puede evaluar, o sea, no evaluar, perdón, sino que ya tú puedes empezar a ver. Exacto, el contacto, uno puede contactarse, porque es lo que te digo, si a lo mejor, yo no he ido nunca, a X lugar, y veo que de ahí suben un video, yo digo, mira, y por ahí se entrena, así que consígueme el número del manager, para uno expandir, su área, a todos estos lugares, mira, quiero saludar un amigo, un hermano para mí, Abraham de Pradel, que es escado de Santo Domingo, de los Reyes de Tampa, está aquí en el live con nosotros también. Ah, bueno, pues saludo a Abraham, ojalá podamos tener a Abraham, aquí pronto, y que, nos pueda hablar, también, de, de su equipo, de, de esta manera, de ustedes manejarse ahora. Dime, a propósito de esto, que estamos hablando, cuando tú estabas con Boston, que te iniciaba como estado, ¿cuál es la diferencia, aparte de la tecnología, aparte de la tecnología, ¿cuál es la diferencia hoy en día? No, primero, la tecnología, la tecnología es la diferencia mayor, la tecnología es la diferencia mayor, ya que ahora se trabaja mucho con videos, ejemplo, cuando yo empecé a trabajar, normalmente tus jefes, veían el jugador cuando llegaban al país, ahora no, ahora cuando el scout sale a trabajar, a lo mejor ya en la noche, el jefe ve a ese jugador, y si el jugador es muy bueno, en ese mismo instante, mira, tú le envía un video al jefe, y el jugador se ve, la información corre más rápido, porque yo recuerdo que en esos tiempos, incluso empezaron a salir los celulares con cámara, que no es como ahora, que ya todo el mundo tiene un celular, tiene la internet, mira, este jugador, la tecnología es lo mayor, segundo, en vivo, lo puede ver, exacto, segundo, hay muchas ligas, se han organizado muchas ligas, Dominican Prospect League de PL, la International Prospect League y PL, entre otras, el Major League, el departamento de Major League, que hace unos grandes showcases, que es donde ellos agrupan un sinnúmero de jugadores, y nosotros podemos ver jugadores que a lo mejor no hayamos visto, de lugares lejanos, o lugares cerca que a lo mejor uno haya visto jugadores, estas son diferencias que han existido, pero yo digo que la tecnología ha sido la más grande de todas. El punto principal, entonces, y bien importante, y bien, bien, bien determinante, de verdad que sí. Es así. Dime, dime algo, entonces, cómo, qué tan importante, ¿me estás escuchando? Claro, claro, porque estaba entrando, te escucho. Sí, estaba entrando una llamada ahí, como que bajó, te decía, cuando tú ves a un pelotero, que te interesa, ¿qué tan importante es mostrarle tan mucho interés? O, o cómo ustedes manejan, digo, quizás es algo que no, no, no debas tú decirlo, si, si ese es el caso, no, no tienes que hacerlo, No, no, normalmente. Si un pelotero que tú dices, no, este muchacho yo tengo que firmarlo, ¿es bueno mostrarle que él se dé cuenta que tú tienes un interés al 100%, o, ¿cómo manejar eso? Realmente, mira, el interés que nosotros mostramos al jugador, siempre va a ser visible por los movimientos que hacemos, ejemplo, buscamos diferentes ángulos, le hacemos un video, es prácticamente obvio, ahora bien, donde a lo mejor, no se muestra tanto interés, y estuve conversando con él y eso, pero el interés, yo diría que siempre va a ser obvio por esto, por los movimientos, es como cuando tú vas a comprar un vehículo, si te interesa, tú vas a abrir el motor, te mueve para este lado, para aquel, si realmente desde que lo ves desde el principio no te interesa, tú te quedas ahí y dices, no, próximo, pero el interés siempre es muy, muy visible, muchas veces también el jugador puede pensar que hay un interés, a lo mejor no, tú te pones de otro ángulo a ver que él hace mal, si lo hace mal de aquí, si puede mejorar, si es algo que ya lo tiene desde que empezó a jugar, esas mañas, pero normalmente, obviamente puedo decir que el interés es muy visible, porque todo el mundo, como quien dice, se activa cuando ve a un jugador que tiene más talento que otro, o cuando el jugador está en su punto, como decimos. Ok, ok, perfecto, perfecto. ¿Cómo se manejan ustedes entre SCAO? Porque obviamente, los 30 equipos tienen SCAO en el Cibado, o sea, tú eres de Atlanta, pero los otros 29 también tú tienes, ustedes se colaboran, es el otro, yo lo veo como una competencia, ¿cómo se maneja eso? Mira, normalmente los SCAO siempre somos competencias, nosotros somos amigos, somos colegas, compañeros, pero una competencia, para que la gente no vaya mal, una competencia sana. Exacto, por eso te estoy explicando que somos amigos, somos hermanos, incluso hay muchos SCAO que son hermanos, familia, compadres, en el Cibado mayormente, tenemos una hermandad grandísima, nosotros tenemos un grupo que nos colaboramos, en situaciones difíciles, pero es una competencia, o sea, yo trato de buscar a mi jugador, y si encuentro a mi jugador, yo no le informo a ningún SCAO que le encontré, porque ese es su trabajo, pero, si a lo mejor nos colaboramos, mira, tú conoces a alguien de Dajabón, tú me puedes dar el número, así si nos colaboramos, pero nunca pasando una información de un jugador, porque nadie va a dar su trabajo a alguien, para que no haga lo que deba de hacer, nosotros, como te digo, somos una familia, tengo ya varios años, viendo un grupo de SCAO jóvenes y adultos mayores también, que somos una gran familia, muy unidos, eso es importante, pero cada quien respetando su trabajo, compartimos en Navidad, en Juego de Softball, en los eventos grandes, compartimos la checha, pero siempre cada quien respetando su línea, usted es su trabajo, yo respeto mi equipo, usted es el suyo, eso es algo, como quien dice, principio de trabajo, eso es una regla que no se puede violar. Eso es bien, eso es bien importante, eso es bien importante, porque también se puede dar el caso, Víctor, que ustedes, como equipo, no estén buscando catcher, para así decirte, un jugador, porque están completos, están folders catcher, no necesitan, o sea, no están firmando catcher, y tú veas que otro, digo, no sé si se estila eso, simplemente, acuérdate, estoy especulando, no estoy diciendo que sea así, es posible que otro scout, de otra organización, sí esté buscando catcher, pero a ustedes no le interesa, porque, ustedes se lo pueden recomendar, o decirle, mira, quizás te puede interesar, no sé, ¿no? Sí, sí, eso normalmente pasa, tú vas a un lugar, encuentras un muchacho bueno, tú no necesitas eso, alguien dice, mira, estoy buscando un pitcher, ah, mira, llama a fulano, que tiene uno, que está interesante, pero, ya tú le dices eso, cuando realmente tú no tienes un interés, y es prácticamente un tipo de ayuda, y también una ayuda al joven, porque tú sabes, a lo mejor tú no necesitas ese joven que tiene el talento, y otros equipos sí, y uno va, mira, estoy buscando un catcher, un pitcher, mira, fulano tiene uno bueno, date la vueltecita por allá, pero obviamente cuando ya tú le dijiste que es bueno, porque a lo mejor ya tú lo has evaluado, lo has requeté evaluado, y no tuviste la oportunidad de firmarlo, o no lo necesitas, porque a lo mejor está lleno. Ok, perfecto, excelente, mira, tú sabes que, eh, el que ha seguido el béisbol, eh, sabe perfectamente que los bravos de Atlanta, se enfocan mucho, en la parte del picheo, históricamente sabemos los resultados que eso le ha dado, o sea, el que sigue el béisbol conoce esa parte, es así, eh, ustedes siempre se enfocan más en esa parte como tal, o, o es un híbrido, o sea, no es que descuidan otra, no estoy diciendo que descuiden otra parte, pero me refiero, ese es uno de los focos principales de ustedes. No, mira, yo diría que de todos los equipos, me tomaría el atrevimiento de decir de todos los equipos, eh, uno busca el talento, uno no tiene una posición en específico, normalmente los piches siempre van a ser más en un equipo, porque en un roster de 25 hay aproximadamente 15 piches, pero en un roster de 35 va a haber 20 piches, pero normalmente nosotros buscamos el talento, si hay un picheo es bueno, el picheo es bueno, pero si hay un señor esto bueno, es el señor esto, normalmente lo que buscamos es el jugador que pueda llegar a grandes ligas, y ayudarnos a nosotros, no importa la posición que sea, pero realmente, los piches siempre van a tener un poco más de oportunidad, porque acuérdate que dependen más de sus brazos, en cuanto al jugador de posición, que tiene que batear, que la defensa, que correr, y otro, y un sinnúmero de cosas que abarcar, el piche normalmente, cuando tira extrae, tira duro, y buen brazo, el camino, se le puede hacer más fácil. Ok, perfecto, perfecto, porque también, se da la situación, puede ser que, yo, que no tengo experiencia en scout, puede ser que yo, me interese por un jugador, por ejemplo, que, aunque mi equipo, no le interese un pitcher, pero puede ser que yo, firme ese jugador, con proyecciones, porque posiblemente, yo como, o sea, como scout de ese equipo, aunque el equipo, no está firmando esa área, pero puedo verlo también, quizá en el futuro, como, como un posible cambio, porque es una persona, una super estrella, pero el equipo mío, no le interesa, digo, no es que no le interese, literalmente hablando, me refiero, que estamos buscando, otras áreas, o sea, pero eso lo digo yo, como, sin experiencia en el tema, no, no, no estoy diciendo, que necesariamente sea así. Entiendo la pregunta, mira, normalmente yo entiendo, que si un equipo, por lo menos, tiene dos short stops buenos, y aparece un short stop bueno, lo vamos a firmar, porque, primero, porque tú dices, bueno, puede jugar otra posición, puede desarrollarse en segunda, en tercera, o, el que yo encontré, es mejor que el que yo pensé, que era bueno, y normalmente, cuando hay talento, tú lo firmas, porque siempre, como dicen, al pelotero se le hace el espacio, uno firma a jugadores, como tú dices, nunca pensando en un cambio, porque uno firma al jugador, siempre pensando, en que va a jugar contigo, en grandes ligas, exacto, no que lo vamos a cambiar, por X jugador, no, uno lo firma, ejemplo, normalmente los equipos, en liga de verano, tenemos 40, 35 jugadores, que ya jugaron, cuando entendemos que uno, se le acabó la gasolina, mira, este muchacho no proyecta gran cosa, vamos a firmar a aquel, siempre hay que hacerle un espacio, y si no tienes el espacio, entonces lo firmas, para que, el año que viene, esté dentro del equipo, pero el talento bueno, no, es difícil que se deje pasar, es difícil que se deje pasar, Marlin, Kansas City, esos equipos están por ahí, ok, tú te mantienes, entonces también, como decía anteriormente, entre la academia, también, vas a visitar a tu muchacho, dale vuelta, ¿no? Es así, normalmente, cuando nosotros hacemos evaluaciones, en el Cibao, una, dos veces al mes, también vamos a la academia, a juntar como ese grupo de jugadores, ejemplo, los del Cibao, los del sur, el este, Santo Domingo, a evaluar el talento, y ahí, lo vamos a hacer, una evaluación más privada, donde, podemos, eh, evaluar el jugador, de forma que nosotros entendemos, porque ya está en nuestro campamento. Ok, 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 dime, ¿cómo, cómo, hay un apoyo, a veces, de esos muchachos, que jugaron, que son dominicanos, los dominicanos, que juegan, por ejemplo, en el caso de Rafael Sturcal, que jugó un buen tiempo con Atlanta, se, se manejan, a darle apoyo moral, a esos muchachos, o te lo invitan, o, ¿cómo se maneja eso? Digo, a veces, a veces ellos no quieren, involucrarse, no, todos son así, obviamente. No, no, realmente, es difícil, ya que el tiempo de estas personas, muchas veces, es muy, su agenda es muy ocupada, pero sí, son jugadores, eh, que mayormente lo tienen, en un recuadro, lo ponen siempre de ejemplo, porque fueron jugadores, estrellas, un ejemplo, cuando yo trabajaba en Boston, David Ortiz, iba, de vez en cuando, iba a la academia a batear, iba a dar charlas, para que los muchachos jóvenes, vieran, ese jugador, como el ejemplo a seguir, como, mi meta tiene que ser como David Ortiz, no he tenido la oportunidad, todavía, en los bravos de Atlanta, de ver un ejemplo, a Rafael Jutal allá, pero sí, siempre se menciona su nombre, porque fue un jugador dominicano, que le dio mucho, al equipo, es de su talento. Ok, ok, de los, de las, de las personas que tú has tenido la oportunidad, de firmar, Víctor, eh, ¿cómo tuve las proyecciones de ellos? O sea, ¿qué niveles, tú ves que han estado alcanzando? ¿Cómo, cómo, cómo está su, tu, tu satisfacción en ese sentido? Mira, hay muchos jugadores, en lo media roja de Boston, tuve un jugador en las grandes ligas, se llama Jonathan Aro, debutó en grandes ligas en el 2015, luego pasó a Ciare, jugó también en los padres de San Diego, otro jugador entró al Forimen Roster, Algenis Martínez, tuvo una lesión en el brazo, ya tiene un año y pico fuera, en recuperación, en Tampa Bay he firmado, ya dejé firmado, trabajé en Tampa Bay también por cinco años, dejé firmado alrededor de 16, 18 jóvenes, los cuales me siento muy satisfechos, jugadores ya que han jugado la clase A, otros están jugando la liga, rookie, otros jugando la liga de verano, porque mi periodo ahí fue en cinco años, no fue tanto, pero sí veo que son muchachos que hay algunos, que muestran que pueden llegar lejos, otros a lo mejor pueden ser jugadores de béisbol invernal, y nadie sabe, porque es lo que te digo, el desarrollo del jugador está en su mente, qué tan bueno pueda ser. Eso es bien, bien, bien importante. Es así. Ustedes también, esos muchachos cuando, cuando están jugando en, 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 el béisbol otoño invernal, ustedes también lo, 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 lo escautean, o sea, me refiero, ya, aunque estén ya en la organización, perdón, lo que quiero decir, ustedes le dan seguimiento también, ¿no? No, no, mira, ya, ya, cuando el jugador es firmado, normalmente nosotros ya dejamos de dar el seguimiento al jugador, ahora bien, ya yo tengo cuatro años también trabajando con los toros del este, yo trabajo como scout de avanzada de los toros del este, donde sí puedo evaluar mucho a estos jugadores, pero ya no para mi equipo de grandes ligas, sino para el equipo de los toros del este, ahí puedo compartir un poco con esos jugadores que juegan en la liga invernal, pero no, ya cuando juegan ahí uno le da un seguimiento, sea por la televisión y todos lados, pero no realmente como un scout, sino como un fanático. ¿Cuál es la diferencia entre un scout como lo que tú estás haciendo con Atlanta y un scout de avanzada? O sea, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? No, mira, la diferencia mayor es, primero, en el scout de avanzada con los toros del este, yo estoy scouteando, estoy evaluando jugadores profesionales y hasta jugadores de grandes ligas, con el equipo de los bravos, estoy evaluando niños de 14, 15, 16, ya adolescentes y adultos de 18, 19 años, o sea, estoy evaluando novatos que no tienen las condiciones, que ya tienen estos muchachos, que muchos ya están en su tope, que no, no da más de ahí, realmente la diferencia es que tú estás evaluando proyección a los adolescentes y a los profesionales, ya tú estás evaluando lo que es el presente, o sea, tú tienes que mandar la información de lo que él hace ahora, y los novatos, los amateurs, como llamamos, tú tienes que mandar lo que él va a proyectar, lo que él puede hacer en el futuro. Ok, ahora que me hablaste de los toros, ¿a qué tú atribuyes, Víctor, sobre todo esas últimas dos temporadas, que han sido muy, 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 pero muy exitosas de los toros, ¿a qué le atribuyes tú ese gran progreso? Mira, déjame darle un saludo a mi hermano David Batista, de Bonaco, que está con nosotros en la entrevista. Saludos, saludos, David. Mira, realmente entiendo que la nueva gerencia vino y revolucionó lo que era el equipo de los toros del este, utilizando y haciendo cambios impresionantes, no sé si pudiste notar y la gente que no está viendo, se pudo llevar un Jamaica Navarro al equipo, un Jordani Valdespín, un Rubén Sosa, que son jugadores insignias en esta liga, y lo mejor, jugadores que ya no están en el béisbol organizado, en grandes ligas, que te pueden jugar la temporada completa. O sea, la gerencia vino y revolucionó completamente, desde adentro hasta afuera, lo que fue el equipo. El primer año del gerente, Raymond Abreu, el equipo fue su campeón, el campeón fue en las estrellas, que fue el año de las estrellas, y el año pasado, el año, perdón, este año, 2019-2020, esta temporada, fue campeón acabando con el equipo del Lisey, porque ya se veía, la gerencia cambió lo que era, le lavó la cara al equipo, no demostrando que eran los toros del último lugar, sino ya otros toros, que se vio la diferencia muy, muy notable, y entiendo que sí, que la gerencia fue que tuvo mucho que ver en todo lo que hizo para renovar este equipo, y le funcionó. Que dicho sea de paso, o sea, los toros, contrario, quizás a lo que mucha gente piensa, que le fue muy bien en la final, hay que entender que no, que a los toros le fue bien todo el año, o sea, me estoy refiriendo a este año. Clasificaron en primero, en la regular, en primero, en el round robin, y obviamente, campeones, en la serie final, fue un año de ensueño, con los jugadores, los refuerzos que tuvo el equipo también, un gran trabajo, el año completo, los jugadores nativos, tú podías ver, es notable, cuando un equipo se ve feliz, se ve contento en el terreno, los resultados se ven, aunque el equipo pierda, tú te das cuenta, que tan bien se ve el equipo, y en diferencia, muchas veces los equipos ganan, y tú ves que no hay, no se ve esa importancia de ese juego. Eso es bien, bien, bien importante, y obviamente, continúa tú con los toros, porque no se cambian, los equipos ganadores, no se cambian, pero todavía seguimos ahí, incluso, dos y tres veces a la semana, estamos haciendo reuniones virtuales, para una posible reunión, para una posible temporada, que no sabemos, si se desespero, estar preparado, o sea, mira, ya tenemos, el año completo preparándonos, para la temporada próxima, o sea, eso es importante. Eso te iba a preguntar, que qué tan real pudiese ser eso, que se juegue. Mira, realmente, siendo pesimista, yo diría que podría haber un 50% de que se juegue, eso es siendo pesimista, porque realmente, como está el país, voy a hablar por el país, no por el mundo, la educación que tenemos los dominicanos, ha limitado mucho, que las cosas sigan mejorando, realmente, no creo que, meter fanáticos, obviamente, sabemos que puede hacer sin fanáticos, que se quiera jugar, pero hay que ver, qué tanto los dominicanos, podemos poner de nuestra parte, para que la liga invernal se dé, ¿por qué? Porque los empleados, y los jugadores, hay que ver, qué sistema, se le pone, y si pueden adaptarse a ese sistema, a ese sistema, para que se juegue pelota, porque, por ejemplo, si todos estamos sanos hoy, y tú mañana, te vas de tu familia al campo, cuando tú llegas, a ti hay que hacerte un análisis, y ver, qué tú hiciste en ese campo, si a lo mejor te rodeaste de amigos, te fuiste por una discoteca, claro, entonces, habría que ver, pero, yo lo entiendo, que puede haber un 50% de que sí se juegue a béisbol, en Dominicana. Pregunta, José, que si te ve como, si te visualizas como manager. No, realmente, yo no soy amante del terreno, yo, en el año 2013, 2014, fui coach, de Outfield, de los Medias Rojas de Boston, en comparación con el cauteo, no me gusta, si tengo conocimiento, de dirigir, un poco de conocimiento de dirigir, de ser coach, pero realmente, no me veo, porque no es lo que me apasiona, a mí lo que me apasiona, es encontrar el talento, yo ir a un campo, firmar a un jugador, eso me llena de emoción, allá estar en un dugout, manejando, dirigiendo, es un poco complicado, me veo más como, un estado, siempre me ha gustado esta área. Qué bueno, qué bueno. Víctor, no quiero abusar de tu tiempo, de verdad, me he sentido, tan, tan, tan cómodo contigo, verdad, excelente, la entrevista, quisiera que coordinemos, nueva vez, porque se nos quedaron, muchos temas, pero tampoco quiero abusar, de tu tiempo, ya tenemos casi una hora, y, y regularmente, es el tiempo que hacemos, pero, te agradezco, de verdad, infinitamente, el espacio, que nos ha cedido, mañana, te envío la entrevista, señores, al que, al que entró tarde, la entrevista la subió mañana, a la tarde, a nuestro canal de YouTube, MLB Deportes, así que, ten atento, el que, el que entró tarde, y se perdió la primera parte, pues, mañana lo pueden ver, completa, un mensaje final, Víctor, para esos jóvenes, que, que están buscando, firmar para el, para el, para el, para el, para el Grandes Vigas, para un equipo de Grandes Vigas, no quiero, quiero irme, no quiero irme sin despedir, a, a Ibar Batista, que está ahí, Béisbol, que está desde ahorita, comentando, hermano, un abrazo para ti también, nada, mira, el consejo que siempre le doy al joven, es, que todo lo que tú pierdes en la vida, lo puedes recuperar, menos el tiempo, si usted va al play, a trabajar, dedíquele, si usted va a dedicarle dos horas, tres horas, dedíquesela duro, porque ese tiempo que, tú pierdes en el play, o inviertes en el play, más nunca lo vas a recuperar, muchos muchachos, entienden que, porque ellos van al play mucho, trabajan mucho, no, no es trabajar duro, exigirte más, hay algo que siempre, olvídense de la edad, la edad es mental, hay muchos jugadores hoy en día, en grandes ligas, que firmaron a los 19, a los 20, a los 16, la edad de mental, tu talento va a hablar por ti, hay jugadores, que se desarrollan a los 15 años, hay otros que se desarrollan a los 18, tu actitud va a vender mucho, no te rindas, el que se rindió, pierde, el que lo intentó, se va a llevar la satisfacción, como te comenté ahorita, yo jugué tres años en béisbol, me siento satisfecho, no logré mi objetivo, pero sí di todo lo que tenía, cuando estuve ahí, hoy en día vivo de béisbol, respetar a sus padres, a su familia, el respeto que usted hace en su casa, usted lo vaya donde quiera, eso se ve mucho, la disciplina, los estudios hoy en día, son súper importantes, ya vivimos en un mundo tecnológico, y si tú no sabes, si tú no tienes la comprensión, los estudios no lo vas a comprender, pero lo más importante, trabajar duro, el trabajo, hace posible lo imposible, algo que también le digo a los jóvenes, ninguno, ni en ningún, no existe el primer jugador todavía, que se haya firmado, o que haya llegado a grande liga por accidente, cuando usted lo firma, o cuando usted llega a grande liga, es por el potencial que le ven, así que cuídese, cuídense mucho de esta pandemia también, que está afectando bastante, Víctor, ok, entonces hablaba ahí, de la disciplina al final, pues exacto, la disciplina es bien importante, recordarle que sin disciplina, no se llega a ningún lado, y si llegas, no vas a durar mucho tiempo, la parte más importante, que está atravesando el mundo, esta pandemia, por favor, cuídate, y si no te quieres cuidar tú, entonces cuida tú a tu familia, no sería justo, que tu madre, tu padre, tu hermana, tu hermano, tus hijos, se estén cuidando en casa, si tú rompiendo las barreras que han puesto, llévese esa enfermedad, entonces el que pague sea otro, esta pandemia va a pasar, y nuestra vida va a continuar, es muy importante, vuelvo y repito, trabaja duro, no te rindas, los scouts somos tus amigos, queremos firmarte, no te encierres, no dejes que nadie rompa tu sueño, porque si firmar es difícil, imagínate un scout, que firmamos uno al año, dos al año, tres al año, y trabajamos todos los días, nosotros al año a lo mejor, vemos más de mil peloteros, y solamente firmamos uno y dos, y no nos rendimos día por día, así que para mí un placer, vuelvo y repito, que hayas tomado la molestia de entrevistarme, para saber un poquito más de mi vida, estamos a tus órdenes, y para todos los demás, ahí está mi red social, siempre a sus órdenes, y abierto a responder cualquier pregunta, que esté a nuestro alcance. Así es, una vez más, gracias, gracias Victoria, decirle a la gente que, bueno, que mañana van a ver la entrevista, el que entró tarde, pues va a tener la oportunidad, de verla mañana, mañana en la tarde, ya la vamos a estar subiendo, por nuestro canal de YouTube, de MLB Deportes, así que Víctor, una vez más, muchísimas gracias, por tu tiempo, y nada, somos tuyos, estamos aquí a tu orden, aquí en el área de New Jersey, cuando tú entiendas, que podemos ser útiles, estamos a tu orden, siempre hermano, cuéntanos. Muchísimas gracias, bye. Feliz noche hermano, gracias a ti.